Me empiezo a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Pensaba de esperar fumando el sol en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad ¿Pero a qué nos esperamos? Me loco la barata en la televisión ¿Dónde va? Eso es lo que rejamos En una noche me convertí en animal Pude ser un aprendiz, distanciado a libertad Es domingo, no me quiero cantar Suena el timbre y allá afuera estoy lloviendo Me empiezo a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Pensaba de esperar fumando el sol en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar A valer teléfono sin avisar ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a pedir perdón Si al final Todos buscamos escapar De todo y me llaman de afuera Y no sé qué hacer Empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Pensaba de esperar fumando el sol en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Que pasaba de afuera Y al que acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo rebobinar y poner pausa lo que suceda Migo a las tres de la mañana Uh, yeah, 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 yeah